Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, Padre Jorge Román del Real. Bienvenido a su programa. Mi querido Don Chavita, mi consentido, ¿cómo estás? Me encanta y qué sorpresa el poder estar contigo. Qué padre. Qué padre, tan padre tenemos. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Hice una película que el título original era Una sotana para un gángster. Yo soy el gángster y usted es la sotana. No, ni modo de que fuera la mangana. No, esa película la hice con Eric del Castillo, con David, que ahora hace películas de matones, y con Héctor. ¿Qué es David, Padre? Esa película se llamaba Una sotana para un gángster, pero le cambiaron por qué padre, tan padre. Pero ya hay muchas películas con ese título. Se trataba de la fórmula del cielo puede esperar. Se trata de un gángster que tiene sus achichingles, sus compinches, que todo lo hacen mal, y hasta él mismo lo hace mal. Entonces, por equivocación lo matan, y hay un tipo que le debía dinero, o sea, al cual le debía dinero era un gángster, Eric del Castillo. Y resulta que se va por equivocación al cielo, y todavía no es su tiempo, porque no ha hecho crímenes tan malos como para irse al infierno, ni ha hecho méritos tan buenos como para estar en el cielo. Entonces, tiene que regresar, pero su cuerpo fue cremado. Entonces, tiene que regresar en el cuerpo más próximo disponible, ese que es el de un sacerdote irlandés, que no habla nada de español, obviamente. Entonces, dice, yo, sacerdote, sí, te doy el poder sacerdotal desde el cielo para que vayas. Entonces, reencarnen, o sea, no reencarnan, sino que es una transferencia de cuerpo, y llega en el cuerpo del padre que estaba en el hospital, y resucita. Entonces, regresa con muy buena salud a su parroquia, pero ya no habla nada de inglés. Entonces, solamente habla español. Y empiezan las aventuras ahí, tratando de resolver todo al estilo gasteril, pero finalmente se va involucrando y acaba siendo un buen sacerdote. Y, bueno, le recomiendo la historia. Se llama Una sotana para un gastero, qué padre tan padre, con Erick del Castillo, con Tacho, con Silvia Manríquez también. También, este, fue, bueno, esa película la hice en 1992. Muy bien, pero vamos a los temas de hoy. Ok. Cuéntame, mi querido Chavita, ¿cómo te ha ido? Le quería preguntar, le quiero preguntar, ¿cuántas películas hizo en su carrera de director padre? ¿O de productor? Fue productor, director y todo. Doctor, escritor, director, actor y demás. Mira, este, tengo muchas películas que no son públicas, pero que son para peticiones privadas, como documentales, una película vocacional que se hizo en video, que se llama Mónica, este, Felipe, pues digo, eran otros, y vienen muchos más, que era cerca de las vocaciones. Hice películas profesionales de Hollywood. La primera que hice no tiene nada que ver con la iglesia. Se llama El vampiro en la playa de los bikinis, Vampire at Bikini Beach, que le hice mientras estaba en la universidad, que era para obtener créditos y, este, como una, una experiencia de campo. Y sí, se convirtió en una película clásica, es en inglés, se hizo una película, es una película clásica del cine B. ¿Qué es el cine B? Este, también, luego hice una sotana para un gánster, que acabo de mencionar. Posteriormente hice una película con Ana Luisa Pelulfo, con Tacho, con el hermano del gobernador de Baja California, este, con varios más, este, se llamó Super Mojado. Y, posteriormente, digo, además del libreto de la película del Padre Pro, este, y otras películas, pues he hecho más. Pero, de hecho, decidí que mi vocación era más por la pastoral activa de contacto con la gente, que en mi sueño de hacer una compañía cinematográfica que produjera películas positivas, y que evangelizar a través del medio y evangelizar el medio. Así que, dije, no, pues soy más sacerdote que productor de cine. Y mi inquietud sigue allí, o sea, el gusanito del cine sigue ahí. Pero han visto ustedes algunas, la otra vez pasé a la, el programa que hice de El Miércoles de Ceniza, también que lo hice. No de una manera profesional, pero también he hecho otras películas como El Velorio, de mi hermano Sergio, y otras más. ¿Ok? Hablando de cine, Padre, Cuaresma, ¿qué películas recomienda ahorita para Cuaresma? Así como decir, bueno, esta película. Las pirañas aman en Cuaresma. Ana Luisa Peléga. Ay, Cela Vega. No la vean, ¿eh? No la vean. ¿No? Cuando, una vez estoy comiendo con Cicela Vega. ¿No fue su novia Icela Vega, Padre? No. ¿Perdón? ¿No fue su novia Icela Vega? No, para nada. Tengo malos ratos, pero no malos gustos. No, fíjate que fue en una fiesta de cumpleaños de Gigi Graciete, que también actúa en una de mis películas. Ella es también locutora y hasta hace poco, no sé si todavía sigue, dando lo que es el estado del tiempo en una de las grandes compañías de Estados Unidos, en Los Ángeles. Fue cumpleaños de ella, entonces fueron muchos artistas y estuve cenando junto con Icela Vega. Pero hagan de cuenta, Icela Vega ya había dado el viejazo, parecía una viejita de pueblo, de esas de rezanderas y demás. Y estoy platicando, le dije, no, hombre. Cuando vi la película de las penañas, amas de cuaresma, que no se la recomiendo, dije, uy, qué miedo que me tope con una mujer así. Le dije, no, pero era mi personaje, en la vida real no soy así. Ándale, pues. Es una mujer muy, muy linda en la vida real. O sea, una cosa es el personaje y otra cosa es el actor. Alfonso Sayas era simpaticísimo, pero quería ser padrino. Le dije, no, no puedes ser padrino. No, pero es que son los personajes que hago, sí. Pero aún así, en tu vida real, te pareces mucho a los personajes que interpretas. Así que no puedes ser padrino, porque el padrino debe de dar un ejemplo de vida. Polo Polo, por ejemplo, una persona muy fina, muy decente, sin decir una sola palabra, muy diferente. Al que, al Polo Polo que aparecía contando chistes pelados y vulgares y demás. O sea, realmente son muy diferentes. Me decía Frankenstein que había sido un luchador, un pelón, que luego salía como patiño de Viruta y Capulina. Este, muy simpático él. Me decía que tras bambalinas, todas las vedettes que salían con poca ropa y estaban rezando el rosario con él. Y que también se llevaba a correr a muchos que querían estar en forma y que iban rezando el rosario mientras iban corriendo. O sea, vemos gente que realmente aparece una cosa, pero en la vida personal son algo diferentes. La pelangocha, no se diga, una mujer muy decente, incapaz de decir una mala palabra y muy diferente del personaje que hace. Arturo Bonilla, este, fue uno de los personajes que salieron en Super Mojado, también. Arturo Bonilla, que es hermano del exgobernador de Baja California, que se metió en muchas broncas ahí de morena. Ok. Bueno, padre, me gusta eso, platicar de cine con usted. Hablando de cine, ¿qué le parece el cine de ahora? No sé, el de México, el de aquí, ¿qué opina usted? Bueno, México está a la vanguardia gracias a estos grandes cineastas que han ganado Óscares también, Guillermo del Toro y demás. Me parece, Guillermo del Toro me gusta porque en todas las películas, desde el laberinto del fauno, este, la forma del agua, ahora Pinocho, que presenta monstruos. Dice, pero los monstruos no son los que aparecen en la pantalla. Los monstruos son los humanos que muestran lo peor del ser humano y que no son capaces de entender y de acoger y de aprender de los demás. Y eso es algo muy interesante. El cine actual, en calidad, está mejorando mucho, sobre todo el cine mexicano. Hay unos temas muy interesantes. Por ejemplo, Héctor Bonilla, la última película que hizo, las dos últimas películas que hizo, hizo Marias. Una es La Última y Nos Vamos, excelente película, donde se trata de unos viejos que formaron un mariachi y que van a competir en un concurso nacional para ver qué mariachi va a cantarle a la Virgen de Guadalupe. Es muy interesante y muy bien interpretado. Y todos ellos se sometieron a aprender a tocar instrumentos y a cantar y a formar un mariachi. En la vida real antes para hacer esa película. La película que hizo, que me gustó mucho, fue Un Padre No Tan Padre. No sé si la viste, pero es excelente. De un viejo que nadie lo quiere, ninguno de sus hijos. Y lo pusieron en un asilo. Y en el asilo está de muy mal humor con todo el mundo. Y entonces lo corren del asilo. Y uno de los hijos se ve forzado a recibirlo. Pero vive en San Miguel Allende, en una casa donde convive con un marihuana, con una pareja de homosexuales, con un artista, con toda la gente más variada. Y él tiene que aprender a convivir con todos ellos. Y acaba realmente transformándose él como un verdadero ser humano. Es muy buena película. Y luego la segunda fue Unas Vacaciones No Tan Padre. Una Navidad No Tan Padre. Que fue la última película que hizo Héctor Bonilla. Excelente. Hay muy buenos temas. Hay muy buenas películas. Mejorando la calidad y la imagen del cine mexicano a nivel internacional. Ya no es las Haciendas, los Vaqueros, la Revolución. Sino que ahora presenta lo mejor de México. Algo que empezó a hacer Mario Moreno Cantinflas. Que presentaba lo mejor de México. No solamente lo tradicional y lo feo. Sino que presentaba lo mejor de México. México tiene mucho que verse a nivel internacional. Los temas de películas hoy en día ya no me gustan a nivel internacional. Han acabado con mis superhéroes. Algunas películas son muy buenas, pero otras son realmente mucha violencia. Digo, caray, no se solucionarían las cosas. Mejor invitándose a tomar un cafecito y platicar de sus cositas. En lugar de tanto golpe, como Superman contra Batman, ¿no? Que son dos superhéroes, pero se ponen el uno contra el otro sin poder darse la oportunidad de platicar. Sino a los golpes y a la destrucción. Son mucha violencia, mucha agresión. Y nuestro cerebro aprende a aceptar como normal lo que vemos. Porque el cerebro no distingue a primera instancia lo que es ficción y lo que es realidad. Entonces, es por eso que es muy importante que sepamos elegir qué es lo que vamos a ver y qué es lo que entra en nuestros hogares a través de la ventana de la televisión, del internet y demás. ¿Y tú qué opinas acerca del cine, mi querido amigo? Pues me gusta mucho ver cine. No tengo mucho tiempo, pero he visto algo de Luis Estrada. ¿Conoce a Luis Estrada? Que hizo El Infierno. Películas muy buenas últimamente. Me gustan sus películas de él, de Luis Estrada. ¿Sí las ha visto, padre? El Infierno. ¿Qué otras? Ay, ¿cómo se llama el otro? ¿El Infierno es de Ángeles y Demonios, de la saga? No, 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 no. Luis Estrada es el director y creo actúa también ahí. No me acuerdo cómo se llama la otra. México lindo y querido, algo así. Pero he visto muy poco. Cine americano, pues, la verdad, ya tampoco no me gusta mucho, padre. Él de ahora. Ya, ya no, 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 no. No, pero hay películas muy buenas. Mira, por ejemplo, yo recomendaría para este acuariesma las clásicas. Marcelino Panivino, El Mártir del Calvario. Recomendaría Nazarín con López Tarso. Macario con López Tarso. Recomendaría Little Boy, El Niño. Bueno, esa se la recomiendo. Está en YouTube. Little Boy se llama. Muy buena película. No sé la versión en español cómo se llame. Bueno, La Cristiada también que podríamos ver. En fin, hay una serie de películas muy buenas que podríamos disfrutar y ver. Y una película en Netflix de Lyle de Cocodril, el cocodrilo Lilo. Este Lilo, el cocodrilo. Es un cocodrilo que sabe cantar, pero no sabe hablar, pero sabe cantar. Y es muy bonita, muy simpática la historia. También mi amigo El Elfo. Es una película turca. Es una que está interesante de un elfo que posee una casa y que no quiere a nadie en su casa. Y ya está hace un montón de travesuras y demás. Está interesante. Son películas que he visto últimamente. Bueno, de Luis Estrada, es una que se llama del año 2014, La Dictadura Perfecta, padre. Muy buena. El Infierno y La Ley de Herodes. Son las tres que he visto. Ah, sí, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Sí, la vio. Sí. Muy buenas películas. La Dictadura Perfecta también la vi. Sí. Es lo que he visto. Hay películas que me gustaban de autor. Retes, Gabriel Retes. Oh, Gabriel Retes. Son muy buenas películas como, por ejemplo, Bandera Rota. Excelente película de un grupo que secuestra, bajo el nombre de Bandera Rota, a personajes a los que les han descubierto. O sea, gente de la política a la que le han descubierto algún crimen y lo filmaron, lo tienen en película. Entonces, lo amenazan que si no empieza a darles mayores prestaciones de trabajo a sus empleados, que si no les aumenta el sueldo, que se van a hacer públicas esa revelación. Está muy interesante esa película. Hizo varias películas, él, muy buenas, de Gabriel Retes. Muy bien, padre. Y para esta cuaresma, ¿qué recomienda? La de... Ya te dije. Sí, ¿verdad? Pero de las modernas, padre, de las nuevas, nuevas, nuevas. El Cristo del Océano. Pero esas son las clásicas, pero de nuevas, nuevas. Nuevas, nuevas, no he visto. Fíjate que como vivo en el pueblito de aquí hasta Casa de la Fregada, casi no llegan películas. Y además, hubo alguien que me echó a perder mi vida cinematográfica social de ir al cine, porque me regaló, digo, más bien, me recomendaron el Fire Stick. Y ahí tiene, de Amazon, Fire Stick. Y ahí tengo acceso a películas y canales de todo el mundo. Y tengo acceso a películas que incluso todavía no salen en el cine. Ya las tengo ahí en la televisión. Avatar y todo eso. Pero son tantas que no hay de dónde escoger y tanto el trabajo que tengo que hacer que ya no me doy el tiempo para ir al cine. Entonces se amontonan todas las películas. Y confieso que ya casi no veo, digo, siempre tengo la televisión prendida mientras estoy trabajando o haciendo el boletín y demás, pero no veo la televisión. Estoy oyéndola y de repente volteo a verla, pero necesito el ruido para mantenerme concentrado. Ok, padre. Ok, padre, pues adelante con lo que usted nos quiera comentar después de eso. Bueno, hoy estoy de fiesta en toda mi familia porque hoy estamos celebrando a San Román. Es lo que vi, padre, a San Román y a San Lupicino. Y San Osvaldo también. San Osvaldo, San Román, toda la familia Román. Mi querido, esposo de Hortensia, que es nuestra radio escucha que nos llama constantemente, nos aporta fuentes de sabiduría. Su esposo, Osvaldo, un hombre muy lindo que ganó mi corazón y que creo haber conquistado su corazón. Él vino a entregarme aquí a Mamu Blakes, un gran amigo y poco a poco se fue acabando con una enfermedad tremenda del cáncer que le habían dado tres meses de vida y sin embargo logró sobrevivir tres años. Pero un hombre extraordinario. Pero ese es mi amigo Osvaldo, que seguramente ya está gozando en el cielo. Sin embargo, Osvaldo de Worcester, él nació en Inglaterra de una familia danesa muy noble en el siglo X y entre sus familiares famosos figuraban Odón de Canterbury y el arzobispo de York. Su educación fue por parte de Odón, se le envió a estudiar con los canónigos regulares en la catedral de Canterbury y con el tiempo fue hecho a Bach en Friori, en Francia. Entre el año 958 y 959, Osvaldo regresó a Inglaterra ya como sacerdote tras la muerte de su tío. Llegando a Inglaterra, trabajó bajo la tutela de un familiar suyo, que había sido nombrado recientemente arzobispo de York. Ese es San Osvaldo de Worcester. Y bueno, y San Román fue abad, fue ordenado por Hilario de Ardés en tiempos difíciles de la iglesia. Y San Hilario, perdón, San Román era francés, era de la región de Galia. Y él decidió irse a un lugar de Francia solamente con unas semillas, con las sagradas escrituras y con el deseo de santificarse. Al tiempo, él empezó a cultivar ahí y llamó a su hermano para que lo ayudara a construir un monasterio allí. Y entonces su hermano fue seguido por varios que querían ir con él. Y entonces llevaron la norma religiosa del monacal. Pero su hermano era todavía mucho más estricto que él. Y San Román decía, no, tranquilo, con calma. Y disculpaba a los monjes de esas arduas tareas que le ponía su hermano. Este, posteriormente construyeron un convento para religiosas. Y esto fue, finalmente San Román murió en el año 460. Este, y ese convento que construyó continúa ahí en Francia. Esto es lo que estamos celebrando el día de hoy. Hay muchos San Romanos, ¿eh? Pero, entre ellos San Sergio Román. No, todavía no lo penalizan. Pero, me cae que mi hermano Sergio se fue derechito al cielo. Oye, ¿y leíste el evangelio de hoy? Sí, padre. Habla de, pues habla del Padre Nuestro que dice cómo rezar y pues, enseñanos a orar. Y dice, cuando recen, háganlo de esta manera. No, pero lo interesante es que cuando nos recomienda, cuando recen, no hagan como los carismáticos. Que dice, señor, yo te pido, señor, que me ayude, señor. Porque, oye, señor, oye, chavita, si te digo chavita cada rato, chavita, te digo que me escuche, chavita, como que te caigo gordo, ¿no? O sea, con solo que te diga, oye, chavita, y ya te suelto el rollo. Pero, muchos de esos rezan con histeria. Y piensan que hay que decir muchas palabras y acaban exigiéndole a Dios, señor, cura este enfermo. Oye, ¿y no quieres de paso que te lave los trases y te limpio la casa o qué? O sea, no es la actitud de, señor, escúchanos y háblanos. Y gritar con histeria y repetir, no, 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 no. Jesucristo le cae muy gordo eso, ¿eh? Él mismo dice, cuando oren, no hagan como los fariseos, como los escribas. Y como esa gente que piensa que por mucho hablar van a ser escuchados. Su padre ya sabe lo que quieren, aún antes de que lo pidan. Entonces, cuando ores, haz esta oración. Ora de esta manera, más bien. Padre nuestro. Pero fíjate que es muy bonito eso, porque él nos enseña a orar al padre. Sin embargo, lo tomamos como una fórmula mágica, ¿no? Bueno, Anthony de Melo hace un cuento de un explorador que invitó a muchos a que lo siguieran para explorar un río que nunca nadie había explorado. Y todos se excusaron, dijeron, no, que yo no puedo, no, que tengo familia, no, que tengo que trabajar y demás. Bueno, pues total, él se lanzó solo a ese río. Y a su regreso, sus amigos lo recibieron con gran alegría y le hicieron una fiesta. Y todo el mundo dice, cuéntanos, ¿cómo te fue? No, no, vayan ustedes, experiméntelo. No, no, que lo cuente, que lo cuente. Y bueno, pues ya empezó a platicar ahí con sus amigos, sentados a la mesa, agarró una servilleta y se puso a dibujar. Bueno, pues fíjense que la entrada de ese río, pues una vez que avanzas empieza todo a oscurecirse porque empiezan las ramas a ser tan penetrantes que no entra la luz del sol. Y tienes que agacharte y usar el machete para ir cortando las ramas. Y entonces da el río una vuelta así, de esta forma. Y entonces pasas y hay una claridad, llega a un lago, etcétera, y empieza a dibujar y describió todo lo que había en las montañas y todo y bla, bla, bla. Y ya terminó todo y todo se entusiasmado escuchándolo. Pero hubo un vival que tomó la servilleta y se la guardó. Y entonces empezó a escribir un libro con todo lo que había escuchado de ese cuate. Y entonces empezó a publicar el libro con el mapa y todo. Y entonces fue un best-seller. Y entonces lo invitaron a esa escritora que fuera a dar conferencias. Uy, se hizo millonario, dando conferencias acerca del río. Y todo, y todo el mundo entusiasmado por ese río que solamente el autor había, digo, que solamente el amigo había explorado. Pero nadie había ido al río. O sea, todos hablaban del río, pero nadie lo había experimentado. Y el explorador se lamentó mucho de haber dibujado esa imagen, ese mapa en la servilleta. Y entonces muchas veces nos aprendemos el Padre Nuestro como periquito. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, ¿cierto? ¿No? Pero no lo meditamos, no sabemos lo que es. Tuve la experiencia el miércoles pasado con la clase de confirmación con mis muchachos. De enseñarles a meditar el Padre Nuestro. No a rezarlo así de memoria. Entonces, el regalo maravilloso que Jesucristo nos da, Hijo Único de Dios, sin embargo, nos hace hermanos y nos invita a llamarle a Dios nuestro Padre. Fíjate qué bonito, qué privilegio. Padre Nuestro que estás en el cielo, híjole, bien distante. No, 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 no. Santa Teresita del Niño Jesús dice, el cielo es el lugar donde Dios vive. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, el cielo está allí. Entonces, el cielo no está distante. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ah, ¿qué significa santificar? Santo significa algo aparte. No conocemos el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pensé que era el, ¿tú sabes lo que es el píloro? Ignórolo. Pensé que era el peroné, pero no. Pero mira, cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, me mandas al faraón y con el pueblo, pero, y si me preguntan quién eres, qué les digo, y tú, ¿quién eres? Y Dios le contestó, yo soy quien soy, y no me parezco al Naiden. Ok, no da su nombre, yo soy el que es, el que es te envía a don el faraón. Pero su nombre no lo conocemos ni nos importa. Cuando te llegan los testigos de Jehová a las siete de la mañana en sábado o domingo, que puedes dormir tarde, y te preguntan, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Pues hay que contestarles, mira, los que somos sus hijos le llamamos padre. Los que no lo son, le llaman Jehová. Este, pero realmente no conocemos el nombre de Dios, pero santificar el nombre de Dios es algo aparte. O sea, no para usarlo como, uy, te, verdad del osito bimbo, uy, te lo juro por la virgencita marinela, ¿no? Este, en México no blasfemamos, bendito sea Dios, que en España son muy blasfemos. Y cuando dicen, no sé, cuando dicen redíes y demás, son blasfemias. Pero gracias a Hernán Cortés, en México no se blasfema. Porque él condenó bajo pena de amputación de lengua a cualquier soldado, cualquier español que blasfemara. Y en México, gracias a Hernán Cortés, no se blasfema. Pero el hecho de poner hasta una página OMG, oh my God, este y el hecho de estar usando a Dios como en un momento que es completamente pecaminoso y decir Dios mío y demás, realmente eso es ofensivo. Entonces, a Dios se le respeta. Pero ese respeto no es de temor, sino de amor. Santificado sea tu nombre. Que donde quiera que hable de ti, sea para encomendar a la gente a ti, para acercarlos a ti. Eso es santificar el nombre de Dios. Que venga a nosotros tu reino. Sí, lo necesitamos, especialmente en México. Por eso, la manifestación del domingo de llenar el zócalo de no era otra cosa, sino pedirle a Dios, Señor, que venga a tu reino, que se haga justicia, protégenos del mal. Que ese es tu reino de paz, amor y justicia. Reina en México y reina en el mundo. Que venga a tu reino de paz, que la necesitamos en Ucrania, en Irán, donde en Irán el gobierno reconoció que había envenenado a 635 niñas para evitar que vayan a la escuela. Afortunadamente, solamente se intoxicaron y no quedaron muertas. Pero el gobierno lo reconoció que ese era el plan para evitar la educación de las mujeres. Necesitamos un reino de paz y de justicia y que se haga con amor. Por eso pedimos el reino, pero no va a llegar así el mágico del cielo, sino que nosotros debemos de ser constructores de ese reino de Dios. Por eso fuimos bautizados como sacerdotes, profetas y reyes para construir ese reino de paz, amor y justicia. Que venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ah, y en el cielo es bien fácil, ni quien se oponga, pero aquí en la tierra hacer la voluntad de Dios. Hacemos nuestra voluntad y si la voluntad de Dios coincide con la mía, pues a lo mejor la hago. Pero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos lo que es la voluntad de Dios? A saber lo que le es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Hagamos lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día. A mí no me gustaba rezar de niño, sobre todo cerca de mi mamá, porque cada pellizco, coscorrón y jalón de orejas. Ah, y que le decía, oye mamá, ¿por qué tenemos que rezar tanto para que Dios nos dé el pan de cada día? ¿Y por qué no le pedimos de una vez el de toda la semana? Chamaco baboso, ¿no ves que se hace duro? O te lo comes todo en un día y luego, ¿qué tienes que comer? Así que con toda confianza le pedimos a Dios lo que es necesario para este día. Mañana seguramente Dios nos va a dar otro, porque si el Señor alimenta a las aves del cielo que no siembran ni guardan en cosechas, en graneros, ¿a poco no se va a ocupar mejor de nosotros? Así que no tengamos miedo, porque Dios provee lo que necesitamos cada día. Y no hay que pedirle de más, ¿para qué? Con lo que nos dé cada día será suficiente, no solamente para nosotros, sino también para los demás, para que podamos hacer caridad y misericordia. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate qué importante, perdónanos de la misma manera o a la medida en que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús lo comenta, porque si no perdonas, ¿cómo quieres ser perdonado? Entonces, merecemos realmente no el perdón, pero el perdón es una gracia que Dios nos concede, pero también nosotros debemos de perdonar. De la misma manera, porque seremos perdonados de la misma medida en que nosotros perdonamos a los demás. No nos dejes caer la tentación, porque hay cada tentación tan sabrosa y tan buenona, que cómo decirle que no. Mira, no vas a ser tentado por Irma Serrano, por favor. En cambio, por este, no sé, por Shakira, pues dice, está bueno, total. Este, no sé, pero una tentación tiene que ser atractiva, tiene que ser buena. No te va a traer lo feo. A mí no me atrae comerme un hígado encebollado. Pero en cambio me atrae comerme una hamburguesa muy sabrosa, eso sí. Pero lo peor es de que en esta vida lo que no es pecado está prohibido o engorda. Entonces, qué lástima, porque las tentaciones son muy sabrosas. El diabético, cómo anhela comerse un pastel de chocolate. Ah, pero el peligro de un coma diabético es grande. El alcohólico, híjole, cómo decirle que no a la bebida. Tiene que, yo admiro a los alcohólicos que realmente reconocen su alcoholismo y buscan y hacen el esfuerzo por no beber. Fíjate qué bonito, es decir, la tentación es muy atractiva. Pero nosotros somos más fuertes para poder resistirla. Y no se trata de resistirla, sino de saber sublimar, hacerlo más sublime. Mira, a mí me atraen y gozo mucho de las puestas de sol, pero no las poseo. Doy gracias a Dios por lo maravilloso que es y por el gran artista que es que hace lucir tan hermosa las puestas de sol. Pero las dejo pasar. Cuando veo a una muchacha muy bonita, digo, Señor, te lo hiciste. Qué mujer más hermosa. Eres una artista, pero no la poseo. La dejo pasar. Pero admiro las obras de Dios. Entonces, que no callamos en la tentación. En la tentación de un trabajo corrupto que causa daño a los demás, pero nos da un puesto muy grande. No callamos en la tentación de abusar del poder. No callamos en la tentación de darnos permiso de pecar porque todo mundo lo hace. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Señor, luchamos contra todo, pero hay cosas que descuidamos. Decía uno de los clásicos cervantinos. Decía que me libre Dios de las aguas mansas que de las fuertes me libraré yo. Es decir, muchas veces estamos preparados para vencer las más grandes tentaciones, pero el demonio entra por donde menos lo esperamos. El Papa Francisco dice que el demonio entra por el bolsillo. Así que pedimos a Dios que nos libre de todo mal y que así sea. Y vamos a rezar el Padre Nuestro, meditando cada palabra con esto que hemos explicado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Se dan cuenta qué diferente es el rezar el Padre Nuestro con devoción, platicando con el Padre. Pero Jesucristo nos puso solamente un ejemplo. Nosotros podemos platicar con Dios de todo. Él sabe de todo. De telenovelas, de películas, de fútbol, de... Sabe lo que hiciste el verano pasado y aún así te sigue amando. Entonces podrías platicar con palabras que salen de tu corazón. Querido Dios, no puedo decirte qué agradecido estoy de recibir tanto amor de tu parte. No sabes, Señor, cuánto te agradezco que me concedas el privilegio de ser un comunicador de esa experiencia de amor que he tenido de ti. No sabes la alegría que me dio encontrarme con Chavita, que es un buen hombre y que quiero mucho por ese gran amor que te tiene él a ti, por el gran amor que le das y que él comunica a través de sus acciones. No sabes, Señor, cuánto te agradezco por cada uno de nuestros radiovidentes. Uy, Señor, hay gente tan linda que se comunica que algunos hasta me regañan y me ayudan a ser mejor. Algunos me echan porras, pero no se trata de echarme porras a mí, sino que te conozcan a ti. Señor, eres muy lindo, eres bien a todo darme cae, que si no existieras habría que inventarte. Eres tan padre que no hay palabras de describir cuanto nos amas. Y por eso yo te doy gracias, Señor. Y esto es orar, esto es orar, rezar, platicar con Dios sin paramaya ni nada. Es sencillo lo que sale de tu corazón, ¿ok? Ojalá que aprendamos a rezar de una forma sencilla, saliendo lo que está en nuestro corazón sin tener que decir, Señor, escúchalo, Señor, porque oye, Señor, que mira, Señor. Sácate, es tu padre, plática con él con cariño, así, ¿ok? Gracias, padre, por esto. Muchas gracias, le agradecemos. Padre, tengo saludos. Padre Jorge, buenas tardes. Saludos de Gloria Rico Lemus, mucho gusto en saludarlo ayer en las clases de confirmación de los jóvenes, pero hay como 180, 200 jóvenes que hubo. Estaba una padre. ¡Qué bonito! Que estuvieron. Ajá, que estuvieron ayer con usted, padre. Y jóvenes jugando y que estuvieron ayer, padre. Está muy bien. Saludos de Lucero Parra, desde acá, desde Modesto, padre, que dice que si le puede dar el número de teléfono de su parruquia para comunicarse con usted. Ahí les va, ahí les va. Área 7609346276. Y por si todavía no habían tomado papel y pluma, ahí les va. Área 7609346276. Y por favor, si no les contesto en ese momento, dejen mensaje y su número de teléfono, y yo con mucho gusto me comunico. Si no dejan mensaje, pues no voy a saber quién llamó, y no tiene caso. ¿Ok? Gracias. También, saludos de, dice, hola, soy Dania. Podría mandarle un saludo a mi bebé, Sofía, que le mande un saludo a su bebé. Gracias, mi querida Tania. Sofía, bebé, abubo, tata, y es vivo, allá, va, vivo, sin. Ok, eso fue un saludo a Sofía, que es una bebé y a lo mejor todavía no sabe hablar, pero ese fue en el idioma de los bebés. Yo todavía me acuerdo. Ok, padre. Dice un comentario. Ay, padre, ya me lo nos vamos. Para el padre Jorge, es un comentario, bueno, pregunta, tomando en cuenta que en México Morena está muy firme y apunta para seguir en el poder, ¿qué se puede hacer legalmente para que se respete el derecho internacional de la libertad de práctica de la religión? Bueno, este, hasta ahorita López Obrador no se ha manifestado abiertamente en contra de la libertad religiosa, bendito sea Dios. Y yo creo que Morena, la forma de defender el voto es precisamente lo que se hizo el domingo pasado, que nunca antes en la historia se había visto esto. Esto le dolió a López Obrador, ahora quiere el 18 de marzo llenar el zócalo mucho más. O sea, siempre presume, la mía es más grande, o sea, tiene un complejo de infierilidad tremendo. O sea, la manifestación de ley es más grande. Entonces, sí, la va a llenar con acarreados. La diferencia es de que esta manifestación fue libre y voluntaria, espontánea. Cada quien, con gusto, sin ser acarreados, llenó el zócalo y las calles aledañas. Este, así que, vamos, el 18 de marzo él va a querer llenar, hacer lo mismo, pero con acarreados. O sea, y con presión, si no vas a la marcha, te corremos del trabajo o no recibir salario. Pues, por el estilo, es el tipo de presión que se hace, que se demostró en la marcha anterior. Ahora, lo que se hizo fue pedirle al Senado que, por favor, defienda la Constitución. El, perdón, pedirle a la Suprema Corte. La Suprema Corte es otro poder. Recuerden que existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Son tres poderes que gobiernan en México. Uno es el legislativo y la Cámara de Diputados y Senadores. Otro es el jurídico, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial es el de la Suprema Corte de Justicia, que gobierna y que busca porque se haga justicia. De acuerdo a la Constitución, es su misión proteger la Constitución. Y el poder ejecutivo, que es el presidente, que preside la voluntad del pueblo y jura defender la Constitución, sino que el pueblo se lo demande. Ahorita el pueblo se lo está demandando. Y se le ha pedido a la Suprema Corte de Justicia que sea fiel a la Constitución y proteja el derecho esencial de los mexicanos. Sobre todo, que se proteja y que se garantice la democracia y la libertad del voto. Ok, entonces, si llegara a un paso más, bueno, viene la Comisión de Derechos Internacionales de Derechos Humanos y viene la Organización de las Naciones Unidas y vienen otra serie de instituciones en las cuales se manifiesta la situación de derechos humanos. Lo que se puede hacer a nivel internacional es lo que se está haciendo en Rusia, contra Rusia, que es el boicot, que es los castigos o las presiones que se hacen a nivel internacional, como se ha hecho con Cuba, que ha afectado durante tantos años esa presión contra Cuba, este, el bloque, en fin. Entonces, eso es lo que se hace. Pero lo que podemos hacer es rezar, orar. Bueno, eso es por hoy lo que tenemos, padre, ya es casi la una de la tarde. Diga usted qué es lo que quiere completar en esta tarde, padre, para todos nosotros. Bueno, pues, me ha dado muchísimo gusto el participar contigo, mi querido, este, ya es hora. Este, me ha dado muchísimo gusto participar contigo, Chavita, y con todo nuestro gentil auditorio. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes nuevamente. Que Dios les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Muchas gracias, padre, por su tiempo. Bendiciones. Que vaya a todo dar. Bye.